Hola Como una mariposa Con tu vestido al viento vas Jugando entre las rosas No, 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 no Luego nos abrazamos Y recordamos el tiempo Cuando los dos Hacíamos el amor Como hojas al viento Dejo caer su vestido Que a la luz de la luna Me enamoró Nos olvidamos del tiempo De los dolores vividos Y juntos los dos Vimos el amanecer Oh, oh, oh Música Oye Por favor no te vayas Te veré otra vez No dices nada No, 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 no Me regaló una sonrisa Luego cerró la puerta Y se marchó Tan solo se marchó Como hojas al viento Dejo caer su vestido Y a la luz de la luna Me enamoró Me enamoró Nos olvidamos del tiempo Oh, oh De los dolores vividos Y juntos los dos Vimos el amanecer Ay, uy, 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 uy Gracias.